Antes de empezar, quiero daros las gracias a todos y cada uno de vosotros por haber venido y agradecer a Darío y a todos los chicos del Búho el poder permitirnos tener esta especie de saloncito de casa. Y no es una forma de excusarme, pero esto va a ser muy parecido al salón de casa. Es lo que pretendía cuando preparé este concierto. Y bueno, vais a ver cosas raras, cosas extrañas, cosas bonitas, cosas que os gustarán y otras que no, ¿no? Las que no, que no se note. Y las que sí, pues que se note, ¿no? Hasta demás. Y bueno, ya empezamos. Pues eso, haceros a la idea que estamos en un salón, ¿vale? En casa, en mi casa, os he invitado a todos. Casi. Y nada, quiero empezar con una canción que algunos reconoceréis y otros muchos no. Pero sin duda este concierto va a ser un concierto donde vais a escuchar las canciones tal y como empezaron en su día. Estamos. No. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias!